Aquí un video más de Administrando su Negocio. ¿Por qué es importante que usted sepa esta área de administración de negocios? Esta materia es tan trascendental como la inversión misma. De aquí el concepto, el análisis, el triunfo y el fracaso de los negocios. Estamos en esta serie de Administrando su Negocio. No se pierda el tema de hoy. Tipos de financiación inicial. ¡Bienvenidos! Como ya lo mencionamos en el video anterior, la financiación es el punto básico en todo emprendimiento. Desde ahí se podrá obtener los fondos suficientes para lograr construir nuestro negocio y obtener el suficiente capital para sobrevivir mientras éste se establece y empieza a generar dinero. No es de la noche a la mañana. Ahora, en este video entenderemos ¿Cuáles son los tipos de financiación inicial? Como sabemos, el préstamo empresarial tradicional viene en gran medida de los bancos. Mientras que los emprendedores que necesitan menos capital proceden de fuentes más personales. Dicho esto, empecemos a profundizar cada tipo de financiación. Estas se dividen en tres. Estas se dividen en tres categorías. La primera categoría son los denominados prestamistas. ¿Quiénes son ellos? Bueno, los prestamistas son los que dan dinero al prestatario, es decir, al deudor, bajo el compromiso de que será devuelto en un determinado tiempo. Por este motivo, el prestamista deberá cobrar un interés en modo que compensar el riesgo de pérdida de ese capital entregado. El porcentaje de intereses dependerá del nivel de riesgo, del factor de incobrabilidad y de las garantías de aporte el prestatario. A fin de que el prestamista, en el peor de los casos, si el deudor no cumple con el compromiso de pagar, no pierda el monto completo del dinero prestado. Existen diferentes tipos de prestamistas. Hablemos de cada uno de ellos. El primer tipo es el sobregiro bancario o tarjeta de crédito. Existe demasiada gente que habitualmente utiliza estos métodos. Pero como muchos sabrán, utilizar una tarjeta de crédito puede beneficiar o puede perjudicar, ya que en este caso los intereses se cobran mensualmente, si el saldo no se paga en su totalidad. De ahí tenemos el tipo de préstamo a plazo fijo. Este es pagado regularmente durante un periodo de tiempo determinado. En esta categoría también se encuentra el banco o compañía de crédito. Esta es la organización financiera que hacen préstamos a negocios comerciales o empresariales. Esta opción suele ser la más común entre los emprendedores. Y si usted se pregunta cómo hacen ellos para entregar el dinero, es fácil de entender. Cuando usted pide el capital, el banco analizará su pedido. Verá la capacidad de pago que usted tiene y aprobará la entrega de un cierto monto bajo determinadas condiciones. La ganancia del banco estará en que al devolver el dinero, la persona tendrá que entregar un monto adicional en el concepto de intereses. Sigamos con el tipo de financiación, la del gobierno. Este suele realizar préstamos iniciales a un interés bastante bajo, un interés cómodo, y con fines específicos como préstamos estudiantiles para viviendas y empresas pequeñas. Otro que también existe es la de unión de crédito. En este tipo de préstamo son las cooperativas que dan las prestaciones con bajo interés. Seguido tendríamos los préstamos entre pares. Aquí se pide dinero sin garantía. Y por último, tenemos los préstamos que se pide a la familia y amigos. A lo que usted conoce, le echan una mano. Estos generalmente no tendrán intereses, pero se basa en la confianza. Ahora vayamos a la segunda categoría. Aquí se encuentran los inversionistas. Este capital social se paga al startup a cambio de una participación en la empresa. Yo invierto en su empresa. Tiene un capital inicial, pero yo soy parte de esta. Me voy a beneficiar en la ganancia. En esta categoría tenemos a los ángeles de negocios. De ellos ya hablamos a fondo en el video anterior. Y entendimos que son inversionistas que dan condiciones favorables a los prestatarios. Para que se centren en el éxito de la empresa más que los beneficios. En esta sección también se encuentran los fundadores, amigos y familia. Ellos aquí podrán comprar acciones de la empresa en lugar de comprar dinero. Después tenemos la financiación en masa. Esta es cuando un gran número de partidarios contribuye con una pequeña cantidad de dinero. Seguidamente continuamos con el capitalista de riesgo. Estas empresas proporcionan capital para los nuevos negocios. Con la esperanza de obtener beneficio. Este es el último tipo de categoría de inversionistas. Y para terminar, la tercera categoría tenemos a las subvenciones. Aquí se da la ayuda a las personas o a grupos de personas desde un organismo público. Con el objetivo de ayudar a llevar a cabo una actividad que necesita una inversión alta a la que la persona en cuestión no podría pagar. Por ejemplo, las becas que se otorgan a estudiantes ejemplares. Esta puede ser financiada por la autoridad local, por una iniciativa gubernamental a cambio o una caridad internacional. De esta manera, un negocio, empresa o persona puede obtener un capital en estas diferentes categorías para poder lograr alcanzar la meta deseada. Bien, amigas, amigos, hasta aquí el video de hoy. Para mí es un gusto poder darles estas introducciones fáciles para que usted entienda mejor cómo es el mundo de la administración de negocios. Recuerde que es importante tener estos conocimientos para que su negocio no fracase y siga adelante. Si le gustó el video, por favor, denme un me gusta, un dedo arriba. Compártalo con sus amigos. No olvide darle clic a la campana de notificaciones para que pueda llegar y tener y mirar todos los videos de administración de negocios. Suscríbase al canal si usted todavía no lo ha hecho. Este canal es especialmente para usted. Muchas gracias. 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 Gracias.